que onda muchachos como están vamos a hacer bienvenidos a otro otro vídeo estamos en yo creo que ya se pudieron dar cuenta los que no pues ya les decimos estamos en el jardín botánico de la primera sección del bosque de chapultepec jamás habíamos entrado aquí a ver si nos dicen algo porque creo que está como prohibido grabar algo así con fines publicitarios comerciales pero bueno no grabamos con eso para eso todos vamos a dar el rol por aquí de este lado está la reforma estamos está enfrente creo que del museo tamayo casi casi entonces este vamos a dar un rol y está como son tubos creo que se lo lo si este como que lo remodelan no tiene mucho pues hay como estanques obviamente está muy limpio la verdad para ser domingo no hay tanta gente se puede disfrutar la verdad entonces pues todo todo tiene nombre todas las plantas tienen nombre todas las las jardineras hay plantas diferentes tipos de plantas este se llama el of glass hay muchos hay muchas hay muchas cosas así que el que se dedique a a todo esto de lo botánico puede venir aquí a echarse un vistazo no hay muchos tipos de plantas que que jamás por lo normal siempre damos un primero cuando vamos a grabar algo siempre damos como un reconocimiento de área verdad pero ahora si no quise dije a ver vamos a caminar a ver cómo descubrir también para que nos diga nada lo que estamos grabando entonces si cortamos el vídeo ha sido de ganado es porque nos dijeron cosas va entonces pues y por aquí podemos entrar por aquí podemos caminar hay muchas cosas enredaderas ruda de la famosa ruda la gente de aire este toronjira y muchas cosas hay un gran grandísima variedad de de plantas y todo todo este rollo zarzamora jamás habéis visto algo de zarzamora hojas santa hay muchas cosas hay muchas cosas vengas a dar una vueltecilla aquí sirve que se pues aprendemos un poquito no ese es el chiste que que todo sea cultural aprendamos en no no cobran obviamente pues es parte de la primera sección del bosque de chapuquepec no cobran pero si cierran a las cuatro entonces eso sí es muy importante que lo sepa de nueve a cuatro no vayan a salir de sus casas a las tres y media porque pues ya van a encontrar cerrado está chistoso porque pues debería de cerrar como como la primera sección que cierra hasta las seis pero no cierra hasta las seis cierra hasta hasta las cuatro entonces pues si tengan en cuenta todo todo ese todo ese esos asuntos para que no no les ganen no como pueden llegar aquí pues y caminan un 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 tramita entonces este o el metro que metro queda cerca amigo auditorio metro auditorio auditorio sí un poco más lejos constituyentes constituyentes y si quieren caminar un ratito a hacer tiempo pues vájense constituyentes vámonos para allá se puede pasar por aquí yo creo que si no vamos a pasar entonces metrobús gandhi si vienen de indios verdes zacatepec por ahí vénganse metrobús bien del estado del estado así o sea vengan tienen de naucalpa entonces todo ese arroyo pues hay camiones que pasan sobre el periférico que los traen aquí a chapultepec cuánto cuesta como si sales de naucalpa no como 12 10 13 no más o menos por ahí entonces no sé todos los dejan en chapultepec y puse dan siempre que se dan una vuelta todo ese todo ese rollo ojo que tienen que venir antes de las 4 si justo justo ya les comenté este que a las 4 si a las 4 cierran o sea apenas llegamos nosotros rozando picnic normal exacto aquí normal padre vienes con tu novia con tu con tu familia con tus hijos todo vamos a caminar por el medio de bueno no vamos por acá es esto no sé qué sea yo creo que en verdad sí parece sí sí creo que sí pues porque aquí tienen todo el control de todo esto no de todas las plantas de todo entonces vengan no es grande no no está muy grande este se pueden dar una botecita una vesita rápida se traen sus cositas aquí obviamente no tienen basura lógicamente eso es mucho muy importante porque en el vídeo anterior pues vieron cómo estaba en el ahí en la calzada no entonces no 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 tienen su basura eso sí es importante entonces aquí hay como zonas de de descanso de silencio aquí la gente está descansando también no quiero como estar gritando porque pues no verdad y aquí ya se conecta a la primera sección a ver vamos a ver si está abierto porque no sé si se puede entrar por por la primera no sé si tiene como el rejado creo que no si no no está cerrado no así la entrada si es por el por reforma entonces pues hay bastante gente acuérdense que los lunes no abren los lunes no abren para que estén enterados o van a venir aquí a visitar la ciudad de méxico por primera vez y quieren entrar los lunes no se confían no abren este vamos a entrar por aquí y bueno con los diferentes tipos de plantas de de árboles de así que el que se dedique a todo esto si en algo me estoy equivocando en los comentarios ahí digo estás bien güey así no se dice no estamos bien vamos a decir no se dice no se dice no se dice no se dice ni se dice no se dice no se dice no se dice espera eh pues ahora gracias nos vemos enff para entrar aquí puedes entrar y salir a veces que tú quieras este solamente es para pasar el rato para conocer las plantitas todo ese show puedes venir más grande creo que ya lo dije este traes tu comida tu sándwich tus alimentos te sientas aquí solito con pareja con tu familia y ya el ingreso es gratis si justo también como les decía es un pequeño pequeño como pequeño que no se quita porque si está escondido si está escondido porque si tú vienes nada más aquí a la primera sección no no hay no hay atrás justamente está la entrada de la sección afuera sí pero si no lo ves justo entonces no se lleven las plantas también como dice ahí no se lleven las plantas por favor eso sí es mucho muy importante no se lleven las plantas este a ver vamos a pasar para acá hay como esculturas de mosquitos tan padres pero no recorremos que el mosquito es el que más muertes provocan en todo el mundo entonces éste no me gusta no no me gustan las de marco aquí ya estaba como más solo no o sea ya no hay tantas cosas y hay como adornos pero ya no lo sorprendente es de que está al ladito de reforma 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 no se escuchan no no se escucha más el ruido de la primera sección que los coches de aquí entonces pues sí aparte de que los árboles sirven como un reductor de sonido pues también se aporta también es importante tener árboles todo ese hecho porque pues reducen sonidos reducen contaminación todo lo sabemos este me habían comentado hay muchos comentarios recibimos comentarios de que muevo muy bruscamente la cámara entonces voy a tratar de mover tantito el ya no tanto el estabilizador para que ya no los mare así que es que tengo que hacer el movimiento brusco aquí ya con más privado no como que más solito más hay un caminito aquí que puedes recorrer vamos a recorrerlo un poquitico si tú tienes por dar para pensar si tienes problemas cualquier cosa familiar cualquier asunto familiar o quiere solamente huevonía un rato pues puedes venir aquí a pensar a va a crear ideas todo ese yo creo que es es importante también como tener un lugar así para poder aclarar todos todos los que tú todos tus problemas y todo ese hecho porque todos los tenemos y ayuda bastante la verdad entonces este caminito está está chistoso está subiendo así bien padre, recuerden que ya vamos a atacar más transporte público entonces yo creo que van a ser estos videillos, vamos a grabar línea 12 que lo están pidiendo el tren ligero también le debo mucho entonces hay muchos comentarios que me están diciendo que el tren no lo pasé nos subimos pero al viejito es que si nos íbamos a subir pero se pasó de largo, ¿verdad amigo? ¿te acuerdas? sí, se pasó de largo, quién sabe qué entonces quién sabe qué onda pero debemos el video del tren ligero este, nuevo parte 2 línea 12 metrobús trollebus, el cablebus también, para que vean cómo es el transporte público aquí en la ciudad, me llegó un comentario también del trollebus de que pues pueden ser otras opciones que su trollebus es elevado pues pues es lo más barato ¿no? porque a mí también fíjense algo que yo vi que está en China y en Japón es un monoriel colgante uno yo lo vi en Japón y es un monoriel que ya tiene sus añitos pero muy bien pero amigos el trollebus es más barato la verdad entonces y hacer como un transporte así más padre que digas ah no un monoriel esos chingones colgantes que se ve bien padre pues sale sale un billete ¿no? y acuérdense que pues el gobierno pues no quiere gastar tanto ¿no? acuérdense que es como austero según ellos entonces porque yo estaba pensando también yo dije ¿por qué no puede ser una posibilidad de crear un medio de transporte así como ese monoriel? pero pues ¿cuántos años se van a tardar? la construcción la traída de los trenes los rieles el riel colgante digo no sé cómo funciona ahí si no les conozco si es muy padre la verdad pues yo lo gracias a Dios lo viví es muy bonito y todo pero en una ciudad que está muy saturada ya lo que quiere uno ya es el rápido las cosas el transporte más que sea eficiente ¿no? y pues el trollebus elevado pues lo bueno que tiene sus carriles independientes creo que eso es importante no sufre como por el tráfico todo ese todo ese arroyo entonces este por eso o sea a mí tampoco me gustan los trollebuses no es donde me agrado tanto pero pues no hay no hay de otra entonces vamos a ver qué se puede hacer más al futuro entonces vamos a cubrir todo 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 ese asunto del medio de transporte aquí en la Ciudad de México que es bastante ¿no? este pues ya vamos de salir amigo creo que ya les mostramos todo acuérdense que es un jardín botánico obviamente pues hay muchas plantas hay muchos todo esto todo esto que tiene que ver con la rama así que el que estudia pues creo que es un buen lugar para venir para los que estudian aquí estudian eso entonces es para que aprendan un poquito ¿no? no les quita nada aparte es muy relajante muy padre puedes pasar un tiempo aquí con tu como ya lo dije con tu novio con tu familia con tú solo entonces una última creo que no se permiten bicis ah sí las bicis no dicho ahorita vamos a ver vamos a ver el cartel para que vean lo que nos ha permitido de todo ese show si quieren entrar con bici creo que sí va a estar complicado no vi ninguna sí no 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 y si quieres tomar fotos o video ya con fines lucrativos pues bueno pues ya ahí viene un número telefónico sí para que te comunique entonces sí si quieres hacer una sesión de fotos profesional y todo yo creo que ahí es donde sí tienes que llamar ¿no? entonces ahorita vamos a cortar un poquito el video y vamos a a ver el cartel para que vean los requerimientos perfecto entonces vamos a ver lo que este las reglas del parque para que vean y pues ya terminamos el video entonces gracias por ver el video acuérdense de suscribirse al canal acuérdense del proyecto del del estudio todo de las fotos de modelaje por si me quieren apoyar a seguir la cuenta de Instagram va a estar abajo este gracias por sus donaciones en Paypal también en la descripción está abajo en el enlace y nos vemos en la próxima muchachos que nos vemos en la próxima en la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!